El ex policial, ¿cuál es? Apolo Santana Apolo Santana ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenía? Tenía el huerto Como 50 y pico, que decía Santana Una 58 ¿Eso fue cuándo el hecho? Ayer, como a la... Son 6 pico Me dicen que fue por una discusión por unos terrenos Sí ¿De quién los terrenos? ¿De quién son? No, ahí se pegó de ahí Porque supuestamente la información que era el campo Que yo no estoy viviendo en el campo De que ellos tenían riñas como viejas ¿Pero por unos terrenos? No ¿Tu hermano estaba armado? Sí ¿Dónde le encontró la pistola a él? A tu hermano En el suelo, ahí lo tiró Él estaba en la banca, el hermano mío Estaba sentado de palla y ahí llegó de ser presa Y la declaración que era públicamente Es que fue en defensa propia Pero como en defensa propia Ahí no lo dejó para él No, 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 no